Hola, bienvenidos a Ninja Foddy con Roselos. En esta ocasión les traigo una receta que creo que les va a gustar muchísimo. La receta que vamos a hacer hoy es ejotes servidos. Lo que vamos a utilizar son 450 gramos de ejotes y les vamos a quitar la puntita, no sin antes haberlos lavado muy bien. Luego vamos a cortar en trocitos como estamos viendo en el video todos los ejotes y mientras estamos cortando los ejotes en una olla vamos a poner agua a hervir. Una vez que ya están los ejotes bien cortados, como los vemos ahorita aquí en este plato, y ya tenemos el agua hirviendo, los vamos a poner ahí con sal al gusto. Ya que estén todos los ejotes en la olla, los vamos a dejar entre 7 y 10 minutos. Siempre pendientes de que no se nos pase el tiempo porque si no los ejotes se ponen muy aguados. Estos ejotes ya hervidos los podemos utilizar para hacer huevo con ejotes o los podemos freír en mantequilla o en aceite de olivo, agregándoles un poquito de hierbas finas como son comino, pimienta negra molida, mejorana y quedan muy sabrosos. Bueno, cuando tengan este color, ya están listos, hay que ponerlos en un colador, no los dejemos en el agua caliente, los vamos a poner en un colador y una vez que ya están en el colador, nuestros ejotes ya están listos para comerse o para preparar el huevo con ejotes o algún platillo que se les ocurra. Espero que les haya servido la receta. Muy sencilla, pero muy sabrosa y en muy poco tiempo se prepara.